Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, puesto en libertad sin medidas cautelares Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares, es decir, sin cianza, después de que haya declarado en la Audiencia Nacional Mientras tanto, su hermano Fernando y sus dos abogados no han tenido tanta suerte como él, quienes tendrán que comparecer mensualmente ante el juez El marido de la periodista ha estado declarando menos de una hora y ha quedado en libertad Fue el pasado 31 de julio cuando fue detenido porque la Fiscalía Anticorrupción le atribuye delitos de encubrimiento Revelación de secretos y extorsión Por otro lado, el empresario sevillano, su hermano Fernando y sus dos abogados habrían tratado de cobrar una deuda a través del chantaje, haciendo un encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo Juan Muñoz, después salir en libertad tras su imputación Juan Muñoz aseguró a su salida que estaba muy contento y su rostro no paró de demostrarlo porque llevaba una sonrisa de oreja a oreja Por otro lado, no tendrá que ir mensualmente a los juzgados a firmar Además, a su salida ha asegurado que en todo momento ha querido colaborar con la justicia y parece que ha salido beneficiado, eso sí, dos días bajo custodia policial le parece una medida exagerada Un caso que traerá cola a este hecho ha conseguido que siga amputado por varios delitos y todo porque en su encuentro con el comisario José Manuel Villarejo, que fue grabado, hablaron de un vídeo para desprestigiar al exjuez Francisco Javier Durquía, que ahora trabaja como abogado de otro empresario que debe dinero a Juan Muñoz y a su hermano Por otro lado, la cosa no se queda ahí, puesto que José Manuel Villarejo habría ofrecido un vídeo con connotaciones sexuales grabando a un juez inhabilitado de Marbella, que había sido condenado por cohecho Te puede interesar